Ok amigos, estamos en un nuevo video. Esta vez les voy a traer mil servidores a Ember. Pues ya creo que cuarto video. Este lo traigo antes de tiempo porque ayer me pusieron un comentario que querían de Ember. Pues me acordé que aquí aparecen muchas cosas buenas, así que pues igual se los dejo. Aquí aparece lo que viene siendo Kurama. Aparece sable de luz. ¡Hala verga! ¿Qué pedo de mi misión? Aparece sable de luz y aparece un karma. Aparece un karma, si es cierto. Aparecen bastantes cosas. A las 2.40 aparecen modos sabios. Aquí hay dos modos sabios. Así que pues como les digo, aquí van a ver bastantes cosas. Y aquí en la descripción ya se las saben, están los servidores. Si les sirve, por favor, ayudenme con un like o dejando un comentario, compartiendo el video o lo que sea bueno. Y sin más los dejo y ya saben, pues aquí están los servidores en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!